tú sigue diciendo más empresas ahorita te digo. Ok, vámonos con DTU. ¿Eso es lo del 10? No. Es Nación Lucha Libre, pero todavía no lo confirmamos. ¿Cómo se llamaba? ¿La de Andrade? ¿Qué era esa? No, la de Andrade. Ah, sí, esa fue, esa es la mejor del universo. 10. La mejor función que he visto fue Confederación. Creo que es una empresa que tuvo su momento, pero puede resurgir, eh. La neta, también me gustaba mucho lo que hizo DTU por ahí del 2012 al 2016, más o menos. Daba, ofrecía muy buenas funciones. Bueno. Y traía buenos, este, referentes de la lucha extrema. Estuvo, vino también Yunkasai, ¿no? A esa empresa vino Yunkasai también, estandarte de la lucha extrema japonesa. Sí, sí, sí. También vino Rick Swann, uno de los campeones de Impact, Rick Swann, que también estuvo en WWE. Pues vinieron varios, vinieron varios, pero mira, aquí voy a contarte. ¿Sabías, sabían que en DTU vino Ricardo Rodríguez enmascarado? ¿El que era anunciador de Alberto? No, caray. Esa no me salía. Ah, verdad, ah, verdad. No, de hecho, de hecho, no sé si tú recuerdas, Omar, que la única función de DTU, la cubrí yo, fue cuando fue Dark Angel, fue en esa función donde estuvo Ricardo Rodríguez, con una máscara de, como de militar, este, estaba ahí, ahí tengo las fotos. Pero, para mí era la de Rambo, ¿no? Más o menos, ese, ese era Ricardo Rodríguez. No manches, que era ese, sí recuerdo la máscara, pero no me acuerdo ahorita del nombre, ¿eh? Sí, era él, era él, este, bueno, voy a dar mi opinión breve de DTU, DTU, siempre lo voy a decir, es como lo que, lo que Crazy Boy quería continuar con Exlo, manejando su misma filosofía, al principio así hacían las pendejadas de todas las luchas extremas, después empezó a agarrar un concepto más Strong Style, un concepto más agresivo, sí había luchas extremas, como las que dio Miedo Extremo, Cíclope, Los Macizos, Los Compares, este, y un chingo de, y un chingo de luchadores, y un chingo de luchadores que, y un chingo de luchadores que obviamente salieron de ahí, y que pues, le dieron la espalda a Crazy Boy, porque pues, ya no siguió la empresa, o al menos está en stand-by. En su momento se decía que DTU se iba a lanzar con Exlo para hacer una empresa, o DTU contra Exlo, pero, cosa que no sucedió, pero DTU se me hace una empresa que sí supo madurar, supo conservarse, dio buenas luchas, de ahí salieron luchadores muy, muy buenos, ahí tenemos el ejemplo de Flamita. Exacto, exacto. Hacer giras que en Monterrey, que en Jalapa, que en, este, en la misma Ciudad de México, me acuerdo. Que en, este, en la Ciudad de López. De hecho, hace dos años, antes de la pandemia, iban a venir a Mexicali, no recuerdo si terminaron viniendo, o ya no pasó. Pero antes de la pandemia, no recuerdo estar emocionado porque iban a venir aquí. El problema, el problema de... A principios de 2022 se anunciaron que iban a regresar este año, pero todavía no, no dan información. Por ejemplo... De hecho, varias empresas van a regresar, pero... Otro concepto, otro concepto que también estuvo chido el DTU fue la academia DTU. O sea, ellos, ellos sí sacaron varios talentos bien chingones. O sea, estaba Rocky Lobo, estaba Konami, estaba... La agrupación de los nerds, ¿no? También me acuerdo que salió de ese proyecto. Ajá, pues los nerds, Pesadilla, que ya se retiró. Y un montón de luchadores. Jinso, que ahora es Raúl Mendoza en WWE, también salió de ahí. Oh, sí es cierto, Jinso. Pero tuvo temporadas más bien, ¿no? Bueno, es que en realidad, creo que Jinso después se llamó Tribal. Primero se llamó Tribal, y después se fue. Yo tengo unas fotos ahí de IWL, que es el güey, este... Era Raúl Mendoza. Entonces, DTU es una empresa que obviamente sí siguió la línea de Ex-Law. Al principio sí decidieron hacer el extremo y... No sé si se acuerdan que Crazy Boy, precisamente creo que fue en la primera función de DTU que hizo en Monsalt, se cae y se parte de su madre y estuvo como dos años o un año y medio sin luchar. Pero, este... Fue un homenaje a Hayabusa. No me acuerdo, pero a Hayabusa. No, pero fue este... Es una empresa que sí, evidentemente, sí supo hacer bien las cosas. Sí supo atraer al público y sobre todo hacerse de una fanbase orgánica. Porque, pues, sí se alianzaron con más lucha. Se lanzaron con varias... ¿Pasaban sus funciones en TBC? Sí, pasaban las funciones en TBC. Bueno, en ese entonces todavía era tercera caída, ¿no? Pero, este... Pero sí, yo pienso que DTU, si hubiera seguido esa línea por estos años... Es que la pandemia le dio la madre a muchas cosas. Entonces, si hubiera seguido con esa línea, se hubiera llegado a ser una de las mejores empresas de México. ¿Creen en una vuelta... En un regreso pronto de DTU? ¿Y que puede ser estable? Lo veo difícil. Está difícil, sobre todo por la pandemia. Sobre todo por los luchadores que ya se hicieron de un nombre y ya no le van a cobrar lo mismo que a Crazy Boy. Como Cometa Maya, Fight Fighter... Pues ahí tienes a Ciclope, por ejemplo. Necesitarían tener una buena venta de boletos para poder pagar eso, ¿no? Yo creo que lo que necesita DTU ya es buscar nuevas estrellas. Porque las que tenía ya definitivamente ya no van a pagarles lo que les pagaba a Crazy Boy. Y sobre todo, muchos de ellos luchaban de cuates. Pues esperemos que haya un poco de luz verde para el camino de DTU. ¿Qué calificaciones tiene? Yo le doy un 8. Yo le doy un 7. 7. 7 igual. Un 7. Un 8 porque... Un 8 porque pinche lucha de Flamita contra Rich Swann. Ese estuvo muy bueno. Un 8 porque... Un 8 porque pinche lucha de Flamita contra Rich Swann. Un 8 porque pinche lucha de Flamita contra Rich Swann. Un 8 porque pinche lucha de Flamita contra Rich Swann.